Vamos Nadine, hay que correr, fuerza Corre Nadine, corre, 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 muy bien, corre, corre, corre Corre, 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 corre Brazos arriba, muy bien Perfecto, tranquila, tranquila Un poquito a la derecha, baja la mano derecha Solo la mano derecha Mirá a la derecha Un poquito más a la derecha Perfecto, muy bien, más derecha Baja un poquito los brazos solo hasta los hombros, los dos iguales Todos los brazos iguales Hasta los hombros Listo Ya sabes, medio metro está bajando los brazos Baja los brazos, baja los brazos, abajo, 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 bájalo, bájalo Sin miedo, sin miedo, bájalo Muy bien Nadine ¡Gracias! ¡Gracias!